El alumno que tiene que abandonar la academia en este momento es Gisela. Es Carlos. Es Marvin. El alumno que tiene que abandonar la academia. El alumno que tiene que abandonar la academia en este momento es Alejandro. Es Alejandro. El alumno. Es Fabrizio. El alumno. Andrea, estás expulsada de la academia. Sí. Es lo tenés. El alumno. El alumno. Adrián. El alumno. El alumno. El alumno. El alumno. El alumno. El alumno. El alumno.